Señoras y señores, el señor Giraldo, Calito Giraldo, el rey del chisme, la leyenda viva de la televisión colombiana, prometió a las seis de la mañana contar la historia del Power Ranger que está preso en Estados Unidos. Sí, señor. Power Ranger, el rector, y que está condenado a pena de muerte. Sí, señor, es una historia fantástica. Tú me vas a ayudar, pirata, porque tú viste a los Power Rangers. Los pobres rangas, sí, señor. Para ti fue definitivo en tu infancia, juventud, ver los Power Rangers. Power Rangers. Por supuesto que sí, además que era, pues digamos, un programa realmente creado en el Japón, pero se trajo a, pues digamos, como una conversión a un programa americano que es el del que habla Carlitos, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Pues les quiero contar, y Liliana me va a ayudar porque los dos tenemos toda la historia. Resulta que uno de estos jóvenes actores que hizo parte en un capítulo de los Power Rangers, o de varios capítulos cuando era muy joven, se llamaba Skillard de León. Así se llama el pelado. Yo quiero que vean una primera imagen de él cuando era muy niño e hizo parte. Pero aquí ya es la foto cuando ya está con el traje amarillo, y es otra cosa. Era el Power Ranger amarillo. No, 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 él no era Power Ranger, fue un actor que estuvo en la serie Power Rangers, pero sí estuvo en la serie. Hay un video de él cuando está muy pequeñito que hizo parte de la serie, yo sé que lo tenemos, esperemos a que nuestros compañeros lo puedan. Mira a este niño. Es un niño que se asoma y ve asombrado a los Power Rangers, ¿no? Exacto. Como todos los que los veíamos asombrados, él está ahí, aparece chiquitico con un balón, y pues bueno, obviamente ve como a estos chicos ahí en acción. Siempre, siempre no, perdón, es una generalidad, pero sí pasa un montón, Carlos, que uno ve pelados y chicas también, niñas, que crecen en la televisión y como que la vida se les jode. Se les va jodiendo, él después se va a hacer disque parte de la armada, no sé qué, creo que sale de allá por un problema, y lo que sucede más adelante con él es que con un grupo de amigos se convierten en una especie de banda delincuencial, y con la pareja actual. Exactamente. ¿Qué sucede con ellos? En alguna oportunidad se ganan la confianza de una pareja que tenía un yate, los matan, pero además de eso... Los matan de una manera, los atan con un ancla, y obviamente van al fondo del mar. Y los tiran al mar, y nadie volvió a saber de ellos. Impresionante. ¿Qué sucede? Que una de las personas de la banda un día ya como que no aguanta más, lo han cogido y confiesa. Cuenta absolutamente todo. Pues a este muchacho que se llama Esquilas de León, ya es un hombre de 42 años en este momento, lo han sentenciado a pena de muerte, en primer lugar, con inyección, ¿no? Inyección letal, es lo más probable. En este momento se encuentra, claro, en el sitio donde está el callejón, porque no ha habido como fecha, y hay una cantidad de muertes, de penas de muerte que están represadas. Pero además de eso, en el momento en que está en la cárcel, ya lleva como una década en la cárcel, cambia de sexo. O sea, la historia es redondita. Hay una transición de sexo. Pero espérate, Lili, ¿y no que tenía novia? O sea, la pareja sigue con él, ¿qué pasó ahí? Sí, claro. Y sigue teniendo a esa mujer. Lo que pasa es que ella está en cárcel en otro lado. Pero ahora él, yo creo que también debemos tener una foto. Ahora es ella. Él se llama Skillard de León, ahora se llama Skillard Precious, preciosa, de León. De León. Entonces, realmente es increíble la historia de este personaje, y yo quería traerla aquí a corazón y contarla con Lilián el día de hoy, porque sabemos que tiene muchos aficionados todavía y seguidores de esta serie. Es de película de terror. Además, él, cuando tiene 14 años, que está en todo el tema de la actuación, él sigue buscando una oportunidad en el tema enteoral, no se le dan las puertas. Dios. Y es cuando toma otro camino, que eso estaba diciendo ahorita, Esteban, que hay gente que, bueno, toma caminos equivocados por la vida. O sea, que la gente que le da mal en la actuación se dedica a hacer a poner... No, 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 no. Le sucedió a él. Él tomó otro camino. La gente en nuestras redes sociales no puede ver la foto, perdón, Lilián, porque en este momento, descríbelas, Lili, Dani, tenemos a él de hombre y de mujer. Y, pues, ha comenzado todo su proceso, ¿no? Tiene el pelo largo. Y su cambio lo hizo estando en la cárcel. Estando en la cárcel, él pidió y le fueron, digamos, concedidas todas las cosas que necesitaban a nivel de hormonas, de definir el rostro. No tiene cara de una persona asesina. ¿Cierto que no? Pero lo que uno ha visto en todos esos documentales, o no, pirática, es que los asesinos no tienen cara de asesinos. Pues recordemos que, aunque el juicio fue bastante polémico, pues tenemos el famosísimo caso de O.J. Simpson. ¿Por ejemplo? Que, pues, para la gente que lo vio en Dónde Está el Policía y en grandes series, uno de los grandes jugadores del fútbol americano, pues es un caso de ese estilo, ¿no? Que se dio un despliegue mediático, porque precisamente decían lo que dice Estevita, pero si es un gran jugador, si lo conocemos, se toma fotos con los niños. ¿Qué va a ser asesino? Nadie va a imaginar. Nadie. Pasa como una novia mía que le decían la Power Rangers. ¿Cómo? Sí, solo salía con monstruos. ¡Oh! No, 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 no